Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Sin decirme adiós, sin decirme adiós Mis madrugadas frías largas son mi juicio Se convierten mis días en solsticio Las noches son más largas, mis tardes se alargan Entre páginas y páginas Pienso en la brevedad de los días Tu desliz por infeliz será el cádiz de mi poesía Los cuentos cuentan una farsa, historia falsa Anda, habla, lanza, dime qué te pasa, mamá Se estanca, se atraganta la garganta en mi pecho Aguanta mi guirnal de estampa, tú manda en mi lecho Eres la luna que alumbra mi fuego interno Eres la puerta del sol en mi cuaderno Tu reflejo se expande entre mis versos Tus besos se esfuman entre mis pañuelos Tus señuelos me atraparon, no lo niego Discúlpame si te negué tantas veces como Pedro Siento que pienso en mí Solamente en mí Sin darme cuenta Que me perdí escribiendo por ti No soy de creer en viviremos para siempre Tampoco en él vendrán tiempos mejores Muchas me preguntan y a tú nada sientes Y respondo me sobran besos vacíos y noches calientes Para qué escarbar más el peligro Eres un huracán, destruyes todo en tu camino No me siento resentido ni dolido por lo que vivimos Pero te tatúo estos sonidos, mira lo que hicimos Mi cama pide volver a envolverte Mi karma tal vez fue conocerte, adorarte Me golpeo el pecho por perderte Pero mi mente se golpea por no olvidarte Mi piel, mi pincel ya no degustarás Pero disfrutarás mi voz y recordarás Que los orgasmos de ahora en adelante conmigo Serán trascendentalmente auditivos Mi cama pide volver a envolverte Mi karma tal vez fue conocerte, adorarte Me golpeo el pecho por perderte Pero mi mente se golpea por no olvidarte Mi cama pide volver a envolverte Mi karma fue conocerte Me golpeo el pecho por perderte Pero mi mente se golpea por no olvidarte Pero mi mente se golpea por no olvidarte Pero mi mente se golpea por no olvidarte Mi piel, mi pincel no degustarás Pero disfrutarás mi voz y recordarás Que los orgasmos de ahora en adelante conmigo Serán trascendentalmente auditivos Mi cama pide volver a envolverte Mi karma tal vez fue conocerte, adorarte Me golpeo el pecho por perderte Pero mi mente se golpea por no olvidarte Mi cama pide volver a envolverte Mi karma fue conocerte Me golpeo el pecho por perderte Pero mi mente se golpea por no olvidarte